Hola, hola, príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princesa Georgie, mi nombre es Paula, y hoy traigo la frase de camina, brilla, trabaja, disfruta la vida y quiérete, ámate mucho, y también traigo los saluditos para Vivi Delgado, el diario de Sandy, Jackie Sweet, Espinosa, Verónica en el hogar, Patty Muñoz, compartiendo con Elsa, la casita de Puchis, Ivón Contigo en el hogar, Tatis Camacho, Muchas gracias princesas y príncipes por ver los videos y por comentar, y también ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook, y también les dejo el link de más videítos del canal, si llegan a hacer alguna de las cositas, pues manden sus fotos para subirlas a las redes, si les gusta el canal, pues también los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenido, si tienen alguna duda, ya saben que siempre les respondo con mucho gusto, Y pues hoy vamos a hacer una flipbook con una shaker en frente, pues vamos a comenzar Bueno, pues vamos a necesitar una pieza de 19x4 de cartón grueso, igual que una pieza de 19x10, de estas van a ser dos piezas, pero un cartón delgado y un cartón grueso, porque como este va dentro de nuestro acetato, pues debe de ir delgadito Y un acetato de 14x22, una pieza de 8x28 y una de 13.5x28, estas son para forrarlo Y esta pieza de 13x20, y pues vamos a comenzar pegando todo, pues vamos a pegar primero nuestras dos piezas de cartón grueso, y de este lado, nada más le vamos a hacer estos cortes Y vamos a pegar estos cortes de cartón grueso, y vamos a pegar estos cort Janice, y vamos a pegar estos cortes de cartón grueso, y vamos a pegar estos cortes de cartón grueso y de este lado, no sonra más le vamos a pegarautre portada estas las deje más larguitas para qué alcanza a cubrir más del cartoncito y así dejamos secar esta y esta pues le quitamos las esquinas ya saben que no están al ras y la dejamos secar pegamos y la dejamos secar igual con unas pincitas listo pues así lo dejamos secar ahora vamos a empezar con el cartón delgado igual lo pegamos y le cortamos las esquinas no tan al ras ya saben igual le doblamos todas las orillas hacia adentro este debe de ser un papel muy delgadito para que no haga mucho bulto a la hora de meterlo al acrílico bueno al acetato perdón listo y pues también lo dejamos secar con las pincitas aquí si les recomiendo que usen un pegamento muy fuerte porque como de aquí va a ir agarrado el acetato pues ahora sí que tiene que ir bien pegado este papel y pues lo dejamos secar mientras mientras vamos a ir limpiando el acetato para que quede limpio de adentro primero y le vamos a poner tantito alcohol bueno a mí me gusta limpiarlo con alcohol para que quede bien limpio y luego le doy otra pasada por afuera cuando acabo mi proyecto para que vaya bien limpio y pues empezamos a decorar a ponerle lo que va a llevar la la shaker pues nuestra shaker va a ser entre blanco y plateado y con un toque rosa y pues la voy le voy intercalando los colores les voy a poner unos moñitos blancos ahora sí que le van a poner todo lo que ustedes les agrade listo pues lo dejamos aparte y mientras vamos a ir haciendo los sobres vamos a agarrar hojas de 12 x 21 dependiendo de todos los sobreditos que van a hacer yo voy a agarrar una dos tres cuatro cinco hojas y pues las voy a doblar a la mitad les voy a doblar un centímetro de cada lado y esto es lo que voy a pegar hacia adentro nada más la parte de abajo porque esta es la que va a ir pegada dentro de nuestra flip box para que doble entonces nada más vamos a pegar todo lo de abajo, todos los sobres los vamos a pegar de abajo y vamos así haciendo todos el doblez va a ser de donde está separada la hoja ahora sí que los dobleces y la parte de abajo es donde para que quede pegada y pues le vamos a poner nuestra cinta doble cara nada más en la parte de abajo porque no hay necesidad de pegarlo de arriba de esta parte porque al momento de que vamos a pegarlo pues va a quedar de ahí cerrado entonces así va a quedar mientras todos nuestros sobrecitos ya quedaron nuestros sobres y los dejamos aparte ahora mientras vamos a hacer la shaker vamos a adornar primero y yo adentro de la shaker quiero que lleve esta frase y pues ya se la voy a pegar y en la parte de atrás pues hay que ponerle cinta doble cara a todo alrededor pues ya le quitamos la cinta y lo metemos adentro de nuestro acetato ya le hicimos las marcas de los cortes y pues simplemente lo vamos a empezar a pegar con la cinta listo y pues así ya es como nos queda si no es que le da la luz el acetato y pues proseguimos con lo demás en esta vamos a doblar bien hacia adentro para marcar el doblez le vamos a poner la cinta doble cara en la parte de arriba y vamos a empezar a formar nuestra portada y pues vamos a pegar nuestra shaker le vamos a dejar un poquito espacio ahora si que le dejamos un pequeñito espacio ya vieron como se ve alcanza a ver así para la hora que se doble pues no tengan ningún problema y le hacemos de la misma forma pegando la parte de atrás le vamos a dejar también otro pequeño espacio listo pues así es como nos queda con el pequeñito espacio vean ni se nota simplemente es para que alcance a doblar bien y pues lo pegamos bien ahora va a la parte de enfrente vamos a utilizar dos hojas de 18.5 x 16 y una de 18.5 x 8 y pues las vamos a pegar primero esta de este lado vamos a dejar que se seque este lo vamos a pegar con silicón como este es el que va a llevar marcado los dobleces pues vamos a empezarlo a marcar antes de ponerle las pinzas para que vaya bien pegado y pues así lo dejamos secar listo pues ahora también pegamos la otra parte y también la dejamos secar ya que este seca pues vamos a ir acomodando nuestros sobrecitos como queremos que vayan quedando y pues vamos a empezar con el de abajo a todos ya le pusimos cinta doble cara en la parte del doblez al final si le acabé pegando las dos partecitas de de los lados porque sentí que a la hora de pegarlos pues iban a abrirse entonces ya ahí también ya terminé pegándolo y van a ir acomodando sus sobres dependiendo de como los los quieren yo los voy a hacer en forma de cascada listo pues así ya nos quedaron todos nuestros sobrecitos ya nada más los pegamos bien desmarcamos bien el doblez y pues así es como ya nos quedaron los sobrecitos acomodados y pues vamos a ir empezando a decorar nuestros sobrecitos yo no les voy a poner mucha decoración porque pues obviamente ya los sobrecitos de por si ya sobresalen mucho entonces ya nada más uno que otro toquecito nada más para que se vea pero si ustedes pusieron todos sus sobres lisos pues si le pueden poner más más este más detallitos y de este lado al final ya me decidí por hacerle también otro sobrecito y para decorar el sobre pues voy a poner una muñequita de este lado y pues así ya me gustó como quedó y en la parte de enfrente pues antes de poner este la decoración voy a limpiarlo con alcohol para que quede bien limpio listo pues ya nada más por último le voy a poner una roseta en frente para la decoración y pues así ya nos quedó nuestra flick box con shaker vean de esta manera pueden hacer también un álbum ya nada más en lugar de ponerle pues los sobrecitos ponen aquí su base de los del álbum y pues pueden hacer sus hojitas vean si gustan aquí también ya pueden poner otra decoración y pues así nos quedó nuestro flick box espero les haya gustado ya saben que pueden ocupar esta base también para álbum y ya saben nos vemos en un siguiente vídeo bye